Según los diversos testimonios que circularon durante semanas, y como ya dijimos en los ambientes más heterogéneos, Eduardito se levantó con no poca dificultad, con ojos vidriosos, sin mirar a nadie. Se arregló la ropa como pudo, incluyendo el nudo de la corbata, mirado con atención por Don Ramiro, quien parece había pensado en la rabia al desconcierto, a una expresión como de perplejidad, y subió a su dormitorio del piso de arriba con pasos que habían recuperado parte de su elegancia, a pesar de que todavía vacilaban. ¿De dónde salía esa incierta elegancia? Se preguntaban algunos de la lectura, de la flacura, del Grand School, de las epifanías hoiseanas. Comentaron que al subir las escaleras estrechas, porque el acceso al segundo piso, que no era de visitas, carecía de los adornos y lujos del primero, humillado, abrumado, sentía el aliento febril del viejo en la nuca, y temía que su mano pesada volviera a levantarse a su espalda y a derribarlo. Pero prefería seguir subiendo, como alma en pena, sin mirar para atrás, como persona que se desplaza en algunos de los círculos infernales. Ese aliento, comentó alguien, aquella mano, lo van a perseguir toda la vida, hasta cuando el viejo esté muerto y enterrado. Y es muy posible que así haya sido. De todos modos, mientras él subía, la mariquita Cifuentes, la cocinera, que ya llevaba años en la casa, se asomó a la puerta del repostero, limpiándose las manos en el delantal, y lo miró con fijeza, inexpresiva, al menos a primera vista, pero compadecida, conmovida, ansiosa de ayudarlo, al angelito, porque pareció por un momento que el viejo podía saltar escaleras arriba, como un escarabajo gigante, y atacarlo de nuevo, a pesar de que Doña Toya no cesaba en sus esfuerzos, en sus ruegos para apaciguarlo. Durante su penosa ascensión, él, eduardito, encontró que de repente los ojos de la mariquita, encontró de repente los ojos de la mariquita, y ella le hizo un gesto disimulado. Suba corriendo, niño, pareció decirle, y desaparezca, no sea pánfilo. Horas más tarde, después de dejarlo dormir un buen rato, la mariquita le llevó al dormitorio un tazón de café con leche, de los tazones toscos, generosos, de losa de penco, que usaba el personal de servicio, y unas tostadas de pan marraqueta con harta mantequilla, y un pocillo lleno de manjar blanco hasta los bordes. —¿No quiere tan bien, eduardito, mijito, un huevito revuelto? —preguntó, mientras entreabría las cortinas del dormitorio. —No, mariquita —murmuró él—, estoy muy bien así. Estoy como en mis mejores tiempos, añadió, y se rió. Parecía una ilusión a otra cosa, y no sabemos si la mariquita la dejó pasar o no la dejó pasar. Transcurrió un buen rato, y él, después de tomar su desayuno, se volvió a hundir entre las sábanas tibias. Las mariquitas y fuentes retiró la bandeja, cerró un poco más las cortinas, y se sentó en el borde de la cama. Los que la conocían decían que era rara, medio tocada, que tenía lunas, y ahora, en la penumbra del dormitorio, estaba así, en uno de sus momentos especiales, con los ojos capotudos. Sus papás, dijo, salieron a la misa de una de la Veracruz, y después van a ir al portal a comprar pasteles. Edwardito movió las piernas debajo de las sábanas, mirando para otro lado. Ella, en cambio, le clavaba los ojos con una expresión rara. Después de un rato, se puso las manos en los botones del delantal, a la altura del pecho. —¿Quiere que le muestre algo? —dicen que preguntó, y Edwardito parece no contestó nada. Era un delantal azul desteñido, arrugado, con manchas de grasa. La mariquita, entonces, sin hacer más preguntas, se abrió los botones. Sus pechos gordos desbordaban de un sostén de color carne. Tenía piel aceitunada y pezones grandes, oscuros. Extendidos. Se acercó y le dio un chupón a Edwardito en la boca. Un beso ansioso y salivoso. Enseguida se desnudó entera y se metió en la cama. Tuvo que explicarle un poco las cosas, decirle que se moviera, mijito, así, ahora más despacito, así, bien adentrito. Papito contó después a Edwardito que le había dicho, como decían las putas de la calle San Martín, pero a San Martín había ido en los últimos años del colegio con algunos compañeros de curso y había bailado con las putas y se había acariciado sin besarse en la boca y había llegado a tener un orgasmo cuando ellas le habían metido las manos por dentro de los calzoncillos. Pero no había hecho nada más. Con la mariquita, en cambio, contó en el casino de la escuela, en los alemanes pobres, en muchas partes. Hizo el amor de veras. Mientras lo hacía, dijo, miraba las escalinatas del cerro, las columnas, las enredaderas, los pájaros que se escapaban a otras partes, al monumento de Don Benjamín, a las claraboyas de la Biblioteca Nacional. Y pensaba, qué raro, me complicaba esto de seguir siendo virgen y ahora de repente estoy dejando de ser virgen. Tengo que correr a contárselo al poeta. Pero ni siquiera sé si habría salido ya de la cárcel. Qué fin de semana más largo. Qué sucesos más extraordinarios. Tampoco sabía que las mujeres se podían quejar y suspirar y hasta gritar en esa forma, como si se hubieran vuelto locas, de remate. Le habían contado un montón de detalles, pero a nadie se le había ocurrido contarle eso. Me voy para abajo, dijo mariquita después, vistiéndose. Porque sus papás ya deben estar al llegar y usted, mijito, vaya al baño y lávese su piquito. Salió la mariquita Cifuentes y se produjo un silencio extraño, como de otra parte, de otro planeta. Eduardito pensó que debía escribir un poema, pero le faltaba el primer verso. Si no me arranco de aquí, pensó, estoy perdido. Nunca más voy a poder escribir, ni salir a la calle, ni hablar con mis amigos. Tomó entonces la llave de la pieza del poeta, y el último de sus cuadernos, y el mejor de sus lápices, y la escobía de dientes. En ese momento, misía toya de tanto y tanto, la tolita, lo llamó a gritos desde el vestíbulo, y le dijo que bajara. Cuando bajó, después de vestirse a la carrera, ella le acarició el pelo, y le dijo que le había traído unos pasteles del portal, para que se olvidara del mal rato de la mañana. ¡Mal rato! exclamó él, entre dientes. Almorzaron sin hablar de nada en especial, y don Ramiro no lo miró nunca a los ojos. No se sabía si por estar furioso o por estar perplejo, intranquilo. En la noche, Eduardito se encerró en su dormitorio, y la mariquita Cifuentes le subió un caldo con un huevo. Al día siguiente, fue a la escuela de Derecho, y regresó después de la segunda clase, la de Derecho Procesal. Regresó a una casa silenciosa, de la que sus padres habían salido. Recogió entonces de nuevo, perfectamente decidido, la llave de la pieza del poeta, en la casa de Dostoyevsky, y el último de sus cuadernos, y el mejor de sus lápices, y la escobilla de dientes. No necesitaba llevar lectura. En la pieza del poeta, se iba a atosigar de lectura, y después a lo mejor tendría ocasión de explorar la pieza de Raskolnikov. Saló salió de la mansión de la Alameda, en la punta de los pies, con un equipaje mínimo, escondido en un cartapacio y un chaleco de repuesto. Escogió el chaleco más viejo, para que la cofradía de los poetas del barrio de Brasil y de Matucana, de la quinta normal, de la plaza de Gaña para arriba, no lo mirara entre ojos. Pensó que debería escribir un poema de despedida, y el de su final, el de su comienzo. Y aunque no tenía nada de claro en el primer verso, notaba ya un vago rumor, un ritmo, palabras que todavía no salían del limbo de las palabras. Le habría gustado mucho llevarle al poeta a Armando. Eulalio Ernesto, uno de los pasteles del portal, pero de esos que había probado al final del almuerzo del domingo. Aun cuando su padre, Arpagón, desviaba los ojos de una manera sistemática mientras comía, y eso a él le producía un efecto molesto en la boca del estómago. Pero no se podía tener todo en la vida, pensó la gloria, y además de la gloria los pasteles. Por el contrario, había que atreverse, y si era necesario, dijo, hablando solo por la Alameda, pasar hambre. Además, por si las moscas habían inventado un plan, irse a encerrar en la casa de Dostoyevsky, y después en las horas muertas, cuando hubiera poco riesgo de que sus padres levantaran el teléfono, llamar a la mariquita y pedirle ayuda, sanguchitos, lo que fuera. Y ahora, exilio y astucia, se dijo, recordando a su amado, James Joyce. Exile and cunning, y ahora después de los sucesos al final de la mañana del día anterior, los de ese memorable domingo en la mañana. No le faltaba una Molly Bloom. No le faltaba, ni le faltaría. No le faltaría una Molly Bloom de ahora en adelante, murmuró. Y lo repitió para que no se le olvidara, porque por ahí podía comenzar su poema de la despedida. Después de ver bajar el cortejo lúgubre de Eduardito y de sus carceleros, el poeta, como ya nos habían contado, entró al salón principal del Club de los Hijos de Tarapacá. Entró consternado con el ánimo por los suelos, arropado en las ruinas deshilachadas de su abrigo. El abrigo inexistente, el de Jen Arthur Rimbaud, seguido del infalible chico Adriazola, que llevaba una cara no menos marcada por la congoja, aunque dentro, por así decirlo, de la proporción de la esfera suya. Después contaron que al subir desde el descanso donde se había abrazado con Eduardito y llegar al último peldaño, el poeta encontró un gato negro herido en un ojo y lo lanzó lejos, maullando como un condenado de una sola patada. En cualquier caso, alguien les hizo una seña desde una mesa y ellos se abrieron camino entre los gritos, el humo, el ruido de los cachos. Se sentaron sin desabrigarse, haciendo un vago saludo general y procedieron a beber sin mayores preámbulos un vaso de vino tinto que les ofrecían. Vino, por supuesto, de lija, de siete tiritones. Según versiones que circularon por allí, el poeta empinó su primer vaso con una mano tembleque alterado por el episodio que acababa de presenciar en la escalinata y no menos alterado por el maullido estridente del gato tuerto. Y después agarró un pedazo de pan que todavía quedaba en una panera. Lo partió en dos con movimientos, contaron algunos todavía más temblorosos. Lo untó en un tazón de pebre de aspecto turbio donde no habría sido raro que flotara una mosca o una barata y se lo echó al buche. El chico de Iazola, en la proporción suya, y no podía ser de otra manera, hizo después exactamente lo mismo. Agarró el pan que había sobrado con mano que también temblaba, lo untó y se lo tragó. El que presidía la mesa desde entonces, desde donde los habían llamado, era Teófilo Sid, uno de los fundadores del grupo surrealista de la mandrágora. Un cincuentón o quizás sesentón. Un cincuentón o quizás sesentón corpulento, de cara ancha, lívida, como borrada, y los ojos capotudos, de globos tirados a amarillos. Y el que estaba a su lado derecho, como si fuera su evangelista, su apóstol favorito, era Elio Rodríguez, más conocido debido a su presencia activa en todos los eventos poéticos y poéticos sociables habidos y por haber, y a su humor siempre afable, y su cortesía de antigua estirpe, como el tigre mundano. Había otra gente, poetas menores y aspirantes a poetas, periodistas ablantines y borrachines. Un lustrabotas, el chico Márquez, con su caja de lustrazapatos, donde siempre guardaba una abundante reserva de condones. No se sabía si para la venta o para su uso personal, además de un dibujante turnio, callado como tumba, pero capaz de dibujar con precisión absoluta las patas de un mosquito. Podríamos decir ahora que los nombres de esos personajes secundarios, con la sola excepción del chico Márquez, quien aparte de lustrabotas de profesión, era pintor aficionado, no fueron debidamente registrados por la crónica de los sucesos. Teófilo Sida hablaba con lentitud, en un tono de maestro inspirado, de liróforo celeste, para citar, ya saben ustedes a quién, haciendo ademanes como de bendecir el humo. Y el chico Adriazola se dedicó a intercalar frases enigmáticas que nadie sabía si eran chistosas, a pesar de que algunos las celebraban. También se sabe por otro lado que el poeta Ernesto Alberto Archibaldo contó con lujo de detalle su experiencia de residente en la cárcel pública durante un interminable fin de semana y que sacó de los bolsillos unos dibujos de la prisión y de sus pobladores, cabecitas negras apiñadas detrás de barrotes, figuras que se desplazaban por el interminable fondo de un patio. Alturas sombrías en contraste con las primeras luces del amanecer, esbozos que había hecho de memoria en la tarde del día lunes, mientras todavía no abandonaba el dormitorio familiar de su infancia y de su adolescencia, el de los elefantes en el abrevadero. Y se sabe que más tarde como para celebrar el enjudioso relato, Teófilo y Helio, el tigre, pidieron otras botellas de vino tinto y otras paneras repletas y acompañadas de sus respectivos pebres. Caracho, exclamó el chico de Adria Sola, transportado por el entusiasmo al ver aparecer de ser una verdadera pirámide de marraquetas y un pebre donde el cilantro, la cebolla, el ajo flotaban. Y el poeta comentó entonces, a propósito de nada, el curioso título del poema de César Vallejo, Piedra blanca sobre piedra negra, título que se le había olvidado por completo y que después, entre los papeles enterrados en el dormitorio de su adolescencia, había recuperado títulos, dicen que espetó. Entonces, Teófilo, levantando una uña negra y granducha, carcomida por los hongos, y parece que pasaron de inmediato a esa hora, ya avanzada, a jugar a los que bautizaron como el juego de los títulos. Alguien decía cualquier cosa en el espacio ya medio deshabitado, en el sombrío segundo piso donde había quedado en descubierto una pintura mural del chico Márquez, un perro deforme en medio de un pastizal entre marrón y verdoso, y otro, antes de que terminara la frase, gritaba a voz en cuello. Título, por ejemplo, Cristóbal Catellón, el laucha castellón, poeta lárico, lírico y lárico. Menos en sus intenciones, decía, a la altura de Lautaro, porque estaba tratando de relatar una visita a Jorge Teilier, el maestro sin tribuna, el rey sin corona, el inventor indiscutido de la poesía lárica, cuya capital no era otra que Lautaro, su región de origen y el chico Adriazola se ponía de pie secundado por el dedo puntiagudo por la uña ganchuda de Teófilo, y vociferaba levantando la mano derecha empuñada. Título, los demás entonces se trataban de imaginar lo que sería ese libro, improbable, aunque lárico, sin duda, y de título cacofónico, perturbado por las rimas interiores, a la altura de Lautaro. se supo que enseguida se supo enseguida que el poeta a la salida del club de los hijos de Tarapacá, en horas en que la luz del sol empezaba a despontar detrás de la cordillera, recibió algunos folletos del ejército de salvación, materiales de índole espiritual distribuidos por un trío de mujeres uniformadas y que esperaban severas sin desprenderse de sus gorras de filetes verdes al pie de los escalafones gastados, mancillados a sus almas en pena y de muy improbable conversión de los que bajaban. Al chico no le habían ofrecido nada, probablemente a causa de su tamaño, pero pidió uno de los folletos, lo obtuvo y celebró su título. Relacionado con la salvación del alma, con grandes aspavientos. El poeta entonces en un boliche cercano compró dos y hasta tres periódicos del día además de dos manzanas, todo lo cual tendría que contribuir al proceso de acumulación vertiginosa que se producía en su pieza de la casa de Dostoyevsky. Y mientras Teófilo, el tigre mundano y los otros los innominados se dispersaban por la vereda del sur de la alameda bajo una luz todavía lechosa, el laucha castellón observando con sorna por el chico Adriazola le regaló al poeta con cierta solemnidad con explicaciones y autoelogios que más bien sonaban, que más bien sobraban uno de sus libros y prometió pasar al final de esa jornada por su pieza y regalarle otro. Ahí sí me jodiste exclamó el chico No te metáis enano de mierda replicó el poeta Lárico El libro que acababa de regalar era grueso de formato grande dotado de ilustraciones en tinta negra que chorreaban por los costados imágenes tremebundas escenarios donde parecía que la fealdad universal se daba cita Mamita dicen Mamita dicen que musitó el poeta ¿Por qué crestas? ¿Por qué crestas? Y no se supo muy bien qué quería indicar con esas palabras ¿Qué dices? preguntó el chico Adriazola Nada explicó el poeta Sin hablar más se despidieron frente a la casa de los muros descascarados los que en tiempos mejores habían sido de color ladrillo Al entrar a su pieza el poeta tiró el libro lárico a uno de los montones de escombros de los rincones Mamita volvió a murmurar y se puso a dormir encima del camastro en medio de la ropa de cama desordenada sin sacarse el abrigo raído ni los zapatos ni sacar siquiera del bolsillo del abrigo el cuaderno escolar con sus poemas recientes y con el que había empezado a pergeñar en esa misma tarde trece el poeta despertó con golpes cada vez más fuertes y seguidos y seguidos en su puerta desorientado sin saber cuánto rato había dormido sin saber siquiera en un comienzo dónde estaba le dolían los huesos si tenía la sensación imprecisa de haber perdido algo en alguna parte resultó que los golpes eran del laucha castellón de quién iba a ser el laucha venía con otro libro de gran formato de colores horribles en la tapa es el libro que te prometí anoche dijo el laucha el que me faltaba entregarte no quieren que lo no quieres que lo lea no dijo el poeta por ningún motivo carezco de atención auditiva cómo lo que oíste le arrancó el libraco de las manos y empujó al laucha fuera de la pieza déjame dedicártelo por lo menos no replicó el poeta otro día y le cerró la puerta en las narices hubo un silencio largo al otro lado el poeta alcanzó a leer dos versos desaliñados pomposos y nulos y miró con atención las ilustraciones de la tapa un árbol de ramajes dramáticos y el perfil en la distancia en un paisaje desolado de un burro flaco qué horror murmuró sin importarle un pepino que el lárico escuchara desde el otro lado de la puerta hubo pasos entonces que se alejaron por la galería inciertos y él habría deseado que se los que se los tragara la tierra tiró el libro a uno de los rincones más cochambrosos del cuarto y se sacudió las manos cuánta infelicidad pensó cuánta miseria la idea de que se había equivocado de profesión acompañada por una idea segunda la del suicidio le rondaron un rato por la mente pero las desechó pronto en la tarde ya era el anochecer del miércoles pasó a visitarlo el chico en la tarde que ya era el anochecer del miércoles pasó a visitarlo el chico el chico golpeó a la puerta se metió las manos a los bolsillos y mostró unos billetes colorados ¿se acuerdan ustedes de los congrios de los billetes de 100 pesos que en aquellos años todavía valían? vendí un álbum de sellos que perteneció a mi padre dijo el chico que era un fanático de la filatelia y le vine a invitar a mí sí a ti ¿y por qué? para compensarte de tu seición en Enfer en la cárcel el poeta con su pelo disparado vagamente metistofélicos esbozó una sonrisa casi tierna el chico Adriazola y podemos pensar ahora a la distancia ¿qué razón no le faltaba porque era el chico el hijo de Pichiruchi Adriazola filatélico según acabamos de saber además de articulista conservador débil y fuerte marginal y mirón había llegado a la conclusión de que el poeta tenía un lado loco delirante y un lado trancado reprimido retorcido a un dibujante en octámbulo alguien a quien solían encontrar al final de las noches en los amaneceres lívidos en el café iris en la alameda más abajo en la vereda norte le dibujó la cara le dibujó la cara en forma de nudo ciego con los labios trompudos las orejas la nariz como partes del nudo y al chico le parecía y al chico le parecía que el dibujo no estaba del todo mal hablaron de Rimbaud de la prosa de Rosamel del Valle de la ignorancia supina de Hernán Díaz Arrieta a pesar de que el chico apenas salía de la ignorancia suya pero su capacidad de asimilación rápida era sin duda notable de otras cosas después cuando ya había oscurecido hicieron a un lado algunos papeles una colección de postales enviadas desde Europa por el abuelo rico del poeta el dueño de acciones salitreras que no había sabido vender a tiempo además de fotografías viejas y nuevas archivadores descocidos objetos variados y consiguieron abrir la puerta un día de estos te vas a quedar sepultado dentro comentó el chico la noche en cualquier caso con presagios malos o buenos estaba tibia decididamente primaveral espléndida las primaveras vienen y se van canturrió el poeta pero no sabemos hasta cuándo y las reinas de las primaveras las reinas también pero dónde estará la reina de esta primavera dónde estará mi andina y dulce rita cantó el chico observando con aire de sospecha por un carabinero de junco y pachulí y qué será de mi teresita respondió el poeta con sus botones martirizados cuando pasaban frente al boliche de la esquina el poeta señalaba el desvío del oriente y al sur a la región de Pérgola de las Flores y de la iglesia de San Francisco el poeta propuso que entraran y se llamaran por teléfono y que llamaran por teléfono a Eduardito parece dijo el chico que Arpagón le dio una pateadura que casi lo manda al hospital y que por eso se escapó de la casa por eso mismo respondió el poeta Eduardito contestó el teléfono en voz baja ahogada como si estuviera hablando debajo de las sábanas de su cama al parecer sus padres se habían recogido se habían recogido temprano y el cabrón de su hermano mayor el hediondo había partido había partido no se sabía a dónde ¿puedes venir? creo que sí contestó pero no tengo un peso no importa ahora te invitamos nosotros tampoco tenía la llave de la casa pero creía que se la podría conseguir con las mariquitas y fuentes en cuanto a Filomeno su cáncer participante activo en su cacería y su recuperación se había sentado a vigilar en una silla de paja del repostero pero al poco rato con una con su cara de caballo de palo cabeceaba te esperamos en el bosco dijo el poeta en la mesa de los mandragóricos eduardito llegó al bosco que quedaba a dos pasos de la mansión de la alameda cerca de una hora más tarde llegó con expresión de conspirador de clandestino con el cuello de la chaqueta subido pálido con los ojos algo desorbitados y recibió bulliciosos abrazos del poeta del chico del poeta teófilo Sid de algunos otros se piensa que algunos ni siquiera sabían a quién abrazaban ni por qué pero de todos modos lo abrazaban no puedo tomar un solo trago anunció eduardito me pillarían por el tufo lo mejor entonces sentenció teófilo el jefe indiscutido de la mandrágora el sucesor de vicente el corresponsal intermitente de andré y de elisa breton sería fumar opio opio si contestó teófilo opio conozco un fumadero por aquí cerca el chico asustado dijo que él no estaba para esos para esos trotes que sus pulmones etcétera y hasta mi estatura y hasta mi estatura agregó mirando compungido las puntas de sus zapatos pero teófilo duardito y el poeta se pusieron de pie decididos y el poeta agarró al chico de un brazo y se lo y lo llevó a la arrastra subieron por una escalera estrecha al final de la calle bandera en las cercanías del mercado central de la piojera de esos rumbos y entraron a una pieza de empenumbra donde flotaba un olor raro pasoso y había varios colchones de dudosa limpieza desperdigados por el suelo teófilo experimentado experimentado en estas en estas lides se tendió parcimoniosa se tendió con parcimonia en uno de los colchones y los demás hicieron lo mismo entró un empleado un moreno de mala cara calvo como una bola de billar con unos paños doblados en el antebrazo izquierdo y cobró el precio de las cuatro dosis salió y regresó al poco rato con cuatro pipas encendidas fumen despacio advirtió con voz quebrada sin azorrocharse y si necesitan algo agua o lo que sea me llaman la sesión dura dos horas si desean seguir tienen que pagar de nuevo a ver si sueño con la teresita dijo el poeta no soñó exactamente con la teresita pero sí con los dos con los botones forrados en tela gris que giraban sobre sí mismos y se desintegraban y con una parte de la espalda de la teresita pero trataba de alcanzarla de tocarla de acariciarla y no podía conoces el libro de tomas de 15 preguntó con ojos amarillos salidos de las órbitas con toneladas de caspa en los hombros de la chaqueta raída teófilo de quien tomas de 15 y replicó teófilo con su voz atragantada enredada en alguna cavidad en alguna estalactita interna y los paraísos artificiales los paradís artificiales de los de charles baudelaire eduardito soñaba con la ventana del baño de su casa él sentado en el escusado mirando las nubes que desfilaban por encima como si el techo estuviera abierto y el chico adriazola con escenas inconfesables con las piernas abiertas de la lorita su hermana menor después le daba risa y le pedía que se pusiera de guata para mirarle el poto como preguntaba ella entre risueña y enojada y él en cuanto a teófilo no se supo no se podía saber con qué soñaba pero representaba en cualquier caso en versión criolla digamos la tradición del opio la de tomás de quince y charles baudelaire y parece que había cambiado cartas al respecto con andré bretón epístolas escritas en un francés de manual de crestomatia y contó después cuando bajaban por las escaleras estrechas malolientes numerosos episodios de opio de la literatura latinoamericana Neruda aseguró había fumado opio en marsella antes de embarcarse con sus consulados del extremo oriente de acuerdo con el testimonio de álvaro hinojosa y después había fumado alguna vez en rangún más de alguna vez como él mismo lo había narrado no se sabía si la metafísica cubierta de amapolas tenía algo que ver con esa experiencia pero todos sabíamos en cambio que se había despedido para siempre en medio de los bombardeos del Madrid sitiado por las tropas nacionales de aquella metafísica y Juan Emar el Pilo Yáñez durante un viaje suyo al Perú había sido invitado por Abraham Valdelomar el cuentista y poeta el autor de El Caballero Carmelo a fumar al fumadero de Lima parece que Valdelomar le había contado una historia de una princesa inca y que Pilo porque todavía era Pilo Yáñez no era todavía Juan Emar había pasado años tratando de escribirla Teófilo seguía con su relato por los adoquines de la calle Puente y de la plaza de armas hablando de repente con voz inspirada en ritmo casi de canto gregoriano del caso de Teresa Wilms la Wilms la bella la escandalosa mientras 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 se alejaban del lugar regentado por el calvo de los paños tibios y el poeta en un intermedio le dijo a Eduardito que podía quedarse a dormir en su pieza para que Arpagón no te muela los huesos pero llegaron a la casa de los muros descascarados los que alguna vez habían sido de color ladrillo la de Dostoyevsky la de la pieza de la de la pieza de Raskolnikov la del pintor imaginario Charles Ronsard y resultó que Filomeno el chofer de Don Ramiro con su cara de palo su nariz larga su expresión impertérrita estaba esperando en la vereda se había dormido en la silla de paja pero había despertado con un sacudón brusco y había corrido a la noche a buscarlo vamos a la casa Eduardito dijo y ni siquiera se dio el trabajo de mirar a sus acompañantes que van a sacar la contumelia anunció el poeta con una palabra de ese tiempo hoy todavía olvidada no le van a hacer nada señor interrumpió Filomeno Don Ramiro me pidió a mí que llevara de vuelta a Eduardito y me ordenó que lo hiciera con buenos modos ¿no irán a mandarme a las minas del norte? no aseguró Filomeno le tienen vista una oficina de abogados para que comience a trabajar y hasta tienen vista y hasta le tienen vista a una novia ¿qué más quiere? ¿cuándo se va a cansar de regodearse? bien dicen que bien dicen que dijo Eduardito entregando la entregando la oreja colocando el cuello para que le pusieran el yugo y parece que se despidió de cada uno en la calle espectral con un abrazo largo fuerte emocionado tenía la sensación clara de que nunca iba a ver a sus amigos de nuevo de que nunca iba a pisar de nuevo el bosco ni el club de los hijos de Tarapacá ni menos el fumadero de opio clandestino que cerca de la piojera de toda que de toda esa etapa toda esa vida y esa posibilidad de vida esa poesía se terminaban y hacía un tremendo esfuerzo para evitarlo pero las lágrimas se le asomaban a los ojos adiós dijeron ellos en el amanecer todavía oscuro y la sensación de final de página que se doblaba fue intensa éxito de eduardito podrían haber agregado después cuando se acercaban a la mansión de la alameda dicen que eduardito le preguntó de nuevo a filomeno si su papá le iba a pegar porque si le pegaba él se iría de la casa para siempre para siempre jamás aunque tuviera que dormir debajo de los puentes del mapocho no respondió filomeno le dijo que no vale la que no le no le va a pegar que tiene trabajo en una oficina que le tiene trabajo en una oficina de abogado y novia pero si vuelve a sublevarse me tinca que el caballero lo va a encerrar en el subterráneo encadenado a los muros para toda la vida mucho me temo mucho me temo que sí habría respondido filomeno no 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 Gracias por ver el video.